Escuela de Batista Infantil Con la participación especial de Quique y Biblos ¿Cómo trabajé mis emociones durante la pandemia? 1. ¿Qué significa la palabra frustración? A. Deseo desmedido B. Imposibilidad, despatízase Un deseo o necesidad C. No poder hacer lo que otro quiere B. ¡Correcto! 2. ¿Qué significa la palabra pandemia? A. Deseo desmedido B. Enfermedad pasajera sin cura C. Enfermedad que se extiende a muchos países C. ¡Correcto! 3. ¿Qué significa la palabra confinamiento? A. Obligar a alguien a residir en un lugar B. Estar en un lugar libremente C. Estar en casa voluntariamente A. ¡Correcto! 4. ¿A qué país se llevaron a Daniel y a sus amigos? A. A Siria B. A Persia C. A Babilonia C. A Babilonia C. ¡Correcto! 5. Según Proverbios 17.22 ¿Qué produce el corazón alegre? A. Emociona el rostro B. Buena disposición C. Felicidad y amistad C. B. Buena disposición C. ¡Correcto! Te invitamos al próximo cuestionario para vosotros Adiós, chicas